Y que suene la banda Pero con hechiceros van Románticos ¡Ajá! Tanto se me hacen los minutos Cuando no estás a mi lado Estoy tan desesperado Noche y día estás en mi mente Y hasta cuando estoy dormido En sueños te estoy mirando Quisiera no amarte tanto Pero no puedo dejarte Pensar en tus besos Es que estoy tan enamorado Que si un día te fueras mejor No podría soportar el dolor Si de mí te vas Las noches serían frías en soledad Mi vida ya nunca podrá ser igual Si un día tú te marchas lejos Y no regresas más Hoy te voy a amar Ven, entraré muy dentro de tu mirar No sé que al despertar tú ya no estés más Esfrutaré cada momento De tus besos, mi amor Y dices Que no te quiero ¡Chiquitita! Si fuera no amarte tanto Pero no puedo dejar de pensar en tus besos Es que estoy tan enamorado Que si un día te fueras mejor No podría soportar el dolor Si de mí te vas Si de mí te vas Las noches serían frías en soledad Mi vida ya nunca podrá ser igual Si un día tú te marchas lejos Y no regresas más Hoy te voy a amar Ven, entraré muy dentro de tu mirar Mucha que al despertar tú ya no estés más Disfrutaré cada momento De tus besos, mi amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.